Y estos tres personajes ya los conocen, les recordamos que han votado como profesionales, hoy, la arena GDL, el nuevo asoficial, tres luchadores que suben de la división KIDS a ser profesionales, y todo esto tiene un cambio, y hoy para bien, hoy presentamos el nuevo cambio, tres luchadores profesionales, antes se presentaba como Danger Kid, hoy, tenemos la presentación de DRAGOS, también, antes lo conocíamos como Arlequin Asesino, hoy, toma este nuevo personaje, él es DRAGOS, el último pronombre es importante, conserva el mismo nombre, pero su imagen va cambiando poco a poco, el ex AVE de FUEGO, conformados a partir de su momento, esa tercera, llamados como Los Chicos Maravillanos, ¡Encadenón! ¡El tiro!